Por ahora vamos con ese emotivo momento de David cuando se da cuenta que tiene que mostrarle o presentarle el plato a su familia. Véanlo ahí. No lo puedo creer. Hay una mesa con mi familia. O sea, mi familia está en Colombia. O sea, esto me emociona muchísimo. No saben ustedes lo que significa para mí. Es el mensaje más lindo que me pudo traer Top Chef VIP en este momento tan importante. No puedo creer que estén aquí en Colombia, no. ¿Qué vas a decir? Hasta aquí me vienen a perseguir. Te queremos, mi amor. Ni a quién nos libramos. Ahí está sentada mi hermana Diana, Elena, que es como otra hermana para mí. Está Pati, mi cuñada, mi hermano Miguel y Jesús. ¿Qué nos cocinaste? Cuéntanos. Es como si estuviera mamá. Ay, Nathalie. Pues, yo creo que como lo hubiera hecho mamá, cocina con todo el amor. De verdad, sabía que para ustedes lo hubiera cocinado con más amor, pero ahorita fue con el enorme amor que le tengo a Colombia y que ha sido tan difícil estar lejos de ustedes, de la familia, de mi casa. Así que decidí hacerle un tributo a Colombia con este plato que está hecho con los productos del eje cafetero. Pero, de verdad, sabía que eran ustedes bien y yo he hecho a lo mejor algo más especial. Nuestros padres siempre trataron de que estemos unidos y, bueno, cada comida o cada guiso creo que siempre piensa mi mamá, que ella cocinaba súper bien. Tú dijiste hace un rato, si estuviera mamá aquí, y yo creo que mamá está aquí, en parte de este plato. Sí. Miren, David, si yo hemos tenido nuestras diferencias, espero que haya hecho un plato en honor a la tierra en la que está colombiana, el eje cafetero, el lugar donde sale un café delicioso, que por ahí vi un comentario que el café colombiano es delicioso y los colombianos también. Yo siempre compro café de Colombia. De Colombia, en Colombia, está al lado justo de Calambiche. ¿Ah, sí? Sí, y venden empanadas que se llaman carambuche. No, el chop su es para el otro lado. El chop su es para el otro lado. Pero a mí me encanta el café colombiano, que va acá en ese momento, y algo que sí me pareció bien lindo, que decía, creo que fue la hermana, o si no estoy mal, que siempre como que crecieron así juntos y intentaban luchar por eso. Entonces, hermano, punto. Estaba a notar ahí en la listica buena en esta ocasión. La buena lista. Gracias. 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 Gracias.